Sí, sí pueden. Sí, no, no, no. Mire, el conservadurismo siempre ha existido en México, nada más que la doctrina, como decía Monsi, de la derecha es la hipocresía. Entonces, fingían ser independientes, ser liberales, ser de la sociedad civil, antipartidistas, incluso antipriistas o antipanistas, y ya no, porque como estamos en un proceso de transformación, son momentos de definiciones. No hay justo medio. Pero sí ha existido el conservadurismo, siempre. Yo les comentaba que cuando se pensaba de que se había alejado el riesgo de una invasión y de que los conservadores se fortalecieran en México, se pensaba de que ya prácticamente había desaparecido el conservadurismo después del gran fracaso del triunfo de la República sobre el Imperio, después de que se había expulsado a los extranjeros, incluso que se llevó a cabo esa decisión drástica, pero muy definitoria para que se respetara a nuestra patria del fusilamiento de Maximiliano y con todo el papel que habían hecho los conservadores de irlo a buscar, triunfa la República cuando entra Juárez, que es una fecha histórica, así como en el otro momento estelar cuando entra Madero, en 1867-1911. Lo contrario a la entrada de los invasores estadounidenses en el 47, que fue un agravio tremendo. Fíjense que en ese tiempo todos los mexicanos, habían unos conservadores llamados los polcos, que fueron los únicos que no participaron en la defensa de la patria, pero qué doloroso que aquí, en el Palacio, izaron la bandera estadounidense. Hay un grabado de la entrada, a ver si lo consigues por ahí, de los estadounidenses cuando toman la ciudad y hay como una gente humilde, 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 humilde. ¿Qué? Decían, un peladito, agarrando una piedra. A ver si la consigues. Sí. Están las fuerzas estadounidenses entrando aquí. ¿Sí? Sí. Esos son los mejores grabados. Lo pueden encontrar. A ver, ponlo. ¿Sí? 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 Esa es la entrada. de las fuerzas invasoras estadounidenses. Y luego, cuando entra el ejército frances, es otro momento, ¿no? Pero ahí sí se vuelve loca la aristocracia de la ciudad, el conservadurismo. Ahí, en vez de esto, los aplausos del bloque conservador. Bueno, lo contrario a eso es la entrada de Juárez triunfante y luego la entrada de Madero en 1911. Creo que fue mayo o junio del 11. En mayo se fue Porfirio Díaz en tren a Veracruz y de ahí de Piranga y luego entra a triunfar Madero. Bueno, cuando el triunfo de Juárez se pensaba ya no hay conservadurismo, se acabó, retoñó, lo mejor dicho nunca se fueron. Ahí con Porfirio Díaz volvieron a fortalecerse. Incluso la revolución no pudo. Entonces, ¿cuántos van a venir? Muchos. Es que son millones los conservadores. Nosotros tenemos el apoyo como del 70% de la población. Pero 25, 30% apoyan al Partido Conservador o están en contra de nosotros. Y eso es bueno porque eso es la democracia. Nada más que sí. Con todo respeto me daría vergüenza ser conservador y parafraseando a Juárez diría que el triunfo de la reacción es moralmente imposible. es como decir ahora o como se decía hace poco el que no brinque es charro el que no brinque es charro ya vámonos a desayunar ¿no? a 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